Hola chicos, bienvenidos. Comenzamos una nueva lectura general y colectiva, donde vamos a ver qué energía es la que se está moviendo ahora mismo, cuál es la situación importante que necesitamos saber. Muy bien, viene algo que puede ser un poquito inesperado, o sea, inesperado, que no lo esperéis la gran mayoría. Viene un final para un cambio, ¿ok? Viene un final, cortar con algo, pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que ese final va a provocar un gran cambio. Vamos a ver exactamente ahora después de qué trata ese final y de qué trata ese cambio, ¿bien? Vamos a ver qué más aparece con esa energía. Bien, el final de un obstáculo, el final de algo pesado, un obstáculo de una situación ahí un poquito tensa, ¿ok? ¿Qué puede ser con una persona? Hay una respuesta que os va a llegar, hay una clave, digamos, que os va a llegar, ¿vale? Porque la llave la tomamos como, que es una llave que abre los caminos. El obstáculo es esta carta de la serpiente, ¿bien? Y era algo, ¡guau! Algo que puede estar en torno a lo que es tu casa. Hace muy poquitos días, no recuerdo qué día fue, pero hace poquitos días, se hizo una lectura donde aparecía que había una energía en tu casa. Lo digo, está subida, hace dos días creo que es, por si no la habéis visto, que la veáis. Creo que el vídeo se titulaba, algo está pasando en tu casa, o algo así, ¿bien? Donde se explicaba qué energía era y por qué se estaba generando esa energía. Pues parece como que esta lectura tiene algo que ver con esa, porque sabéis lo que he sentido ahora mismo, es como que podéis cortar con esa energía, podéis como purificarla, va a haber un cambio ahí, ¿bien? Así que vamos a comenzar con la lectura, vamos a ver qué más aparece, y vamos a ver por qué ese cambio, ¿no? De un día para otro, así. Bueno, también os recomendé en esa lectura, al final de la lectura, os recomendé una limpieza que hicierais. Así que puede ser que por ahí haya venido ese cambio, ¿no? Puede ser que esa limpieza haya sido muy, muy efectiva, y ahí es donde se está notando ya que la cosa empieza a cambiar. Ok. La carta del colgado. Vale. Hay una persona, ok, que puede ser la persona que indicábamos el otro día en la lectura. Dijimos que era una persona que tenía un comportamiento, una actitud y un pensamiento muy, pero que es muy negativo. Y yo siento como que esa persona empieza a cambiar, empieza a abrir los ojos, empieza a ver todo de forma diferente. Sí. Sí, así es, porque mirad la carta que hay detrás. El dos de bastos. Se abren los ojos, se toman decisiones para un cambio. Bien. Vamos a ver qué más. Hay algo aquí, como inesperado. Una noticia, una noticia, una noticia inesperada. Una noticia que puede ser un giro. Que de pronto esa persona D se da cuenta y tal vez se tenga una conversación importante con esa persona. ¿Bien? Ok. Vamos a ver qué más. Me encanta esa lectura, ¿eh? Me encanta, de verdad. Y yo espero mucho que os haya ayudado esa limpieza que os di. Aquí se han caído varias cartas. Sí, nos hablan de nuevo de un final, pero la carta de la muerte, a lo mismo que el ataúd, ¿ok? Está hablando como de un final purificador, ¿no? O sea, es como una energía que se transmuta, que cambia. O sea, una transmutación interior. Eso es la carta de la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona transmuta interiormente, empiezan sus cambios, empieza a sanar. Yo siento que a esa persona le pasaba algo. Que todo venía... por no aceptarse algo. Quizá se reprochaba algo esa persona a sí misma. Vamos a ver. Yo quiero que quede clara una cosa. Porque esa persona te reprochaba a ti algo. O sea, tú sentías como que esa persona te atacaba de alguna forma, ¿no? Pero, de verdad, yo siento que... Todo venía por un reproche que se hacía a sí misma esa persona. Y el espejo que esa persona hacía era reprocharte a ti cosas. Aquí podemos estar hablando de algún escorpio. Puede ser tú escorpio o esta persona escorpio. ¿Bien? Y de alguna situación oculta a nivel familiar, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues eso significa que tal vez a esa persona le pasaba algo que no lo contaba. Y de eso va a tratar la comunicación. La comunicación es donde esa persona se abre cuenta. ¿Ok? Bien. Vamos a ver qué más. De verdad que si no habéis... A ver, si habéis alguien entrado a esta lectura y no habéis visto la otra, por favor, venla, porque es como una segunda parte. Y esa lectura, bueno, salió muchísima, pero que muchísima información y se comprendieron muchas cosas. Yo sé que esa lectura gustó mucho porque me lo dijisteis y la verdad que me alegro de que os ayudara. Todo empieza a mejorar. Todo empieza a fluir. Todo. Todo está notando y vas a notar también esa energía de cambio porque se decía que muchos erais muy sensitivos, que tú tenías una misión de vida, que por eso te había tocado lidiar con esto. ¿Ok? Y tú sentías toda esa energía contra ti, a ti te paraba muchas cosas. Me dicen que te estaba parando el dinero. La entrada económica te la estaba parando a ti. Toda esta energía. Entonces, tú vas a notar desde ya que todo cambia. ¿Ok? Pero, pero, hay que estar pendientes a esto, ¿eh? Porque, os lo avisan, esto cambia. Muy bien. Pero, esa limpieza que os di, debéis de repetirla al menos una vez al mes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la transmutación de una persona es algo que se hace durante mucho tiempo. Eso no es una transmutación que se puede hacer en una semana ni en dos. ¿Vale? Entonces, esta persona puede estar todavía en tiempo variable, cambiante, con giros, con subidones, con bajones. ¿Ok? Entonces, eso os va a ayudar a mantener como esta energía a raya. ¿Bien? Vale. Y también te dicen que hay un engaño. A ver, un engaño no. Es que, es algo que esa persona no cuenta, no habla. Y es necesario que lo cuente y lo hable. Pero, lo va a contar. Pero, para que lo cuente, tú tienes que ir manteniendo esa energía a raya. ¿Ok? Así que, por eso te digo, deberías de hacer la limpieza al menos una vez al mes. La conversación, el hablar. Esa persona está callada. Esa persona está callada. ¿Ok? Pero, va a hablar. Va a hablar. Y otra cosa muy importante. Va a aceptar sus sombras. Va a abrazar a sus sombras. Va a aceptarlas. ¿Ok? Bien. Y aquello que no cuenta, con el tiempo, esta persona, y poquito a poco, lo irá contando todo. Si es verdad que he dicho que hay algo que va a contar esta persona. Sí, así es. ¿Ok? Pero, va a contar algo, ¿vale? Digamos una parte, pero no todo, ¿no? Tal vez, esa persona te diga cómo se sentía o qué le pasaba, tal. Pero, hay algo que lleva a su proceso, ¿no? Es como que, tal vez, contar eso le conllevará más tiempo. ¿Vale? Pero, es como la primera fase. Aquí tenemos un cambio. Estamos ante un cambio que está comenzando ya. ¿Ok? Y además te dicen, es un cambio de ciclo. Y tú vas a notar la entrada económica que te cambia en tu casa. Yo, de verdad, siento que tú tenías parada la economía por toda esa energía que se estaba generando aquí. Mirad, 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 es que, así es. Es una persona que está muy mal, ¿eh? Está mal, ¿ok? Asimila que está mal, comprende que está mal, acepta que está mal. También, también, os indican que, sí, debéis de ayudarla, a esa persona. Muchos dijisteis que era un hijo. O sea, realmente, ¿vale? También es verdad que la cosa cambia, sea quien sea, ¿no? Porque otro, tal vez, bueno, pues optasteis por dejar a esa persona, ¿vale? Esa persona está como muy absorta en sus pensamientos. Esa persona está muy variable, todavía va a estarlo, ¿ok? Puede ser alguien muy joven, esa persona, ¿eh? Puede ser que estemos hablando de alguien muy, muy joven. También, sí, vuelve a aparecer que, bueno, que es familia, familiar, importante para muchos, ¿ok? Y dentro de lo que podáis, cada uno, y ya os digo, sea quien sea esa persona, ¿ok? Vais a ayudarla, y sí, debe, debe ser ayudada, ¿ok? Pero bueno, eso lo dejo a cada uno, según el caso vuestro. Bueno, esa persona tiene emociones desde la infancia. Esto empezó en la infancia, esta persona. Esto no es algo que haya empezado ahora. Esto empezó en la infancia. A pesar de que, vamos a poner que sea una persona adulta que haya tenido, que te digo, una ruptura sentimental, ¿no? Y tú digas, no, esa persona cambió a raíz de la ruptura sentimental que tuvo. No. No. Esa persona cambió desde la infancia. Y te lo puedo asegurar. Además, mira, una persona, vamos a poner que tenga 40 años, tenga una ruptura sentimental, y caiga tocando fondo, es porque ya traía algo de la infancia, ¿vale? Porque si no, es como que no se deja tocar fondo como se ha dejado tocar esta persona. ¿Bien? Entonces, aquí hay que hacer una cura emocional desde la infancia. ¿Bien? Esa persona debe hacerla. Pero bueno, todo a su tiempo, ¿eh? Todo a su tiempo. Lo importante es que esa persona acepte, se dé cuenta y demás, ¿ok? Y aquí es cuando comienza su cambio. Vale. Vamos a ver qué más. Empieza a ver la luz. Qué bonito, ¿no? Es que es muy bonito. Empieza a ver la luz. Esa persona. Empieza a ver la luz. Pero hay una energía que sigue ahí. A pesar de que se mantenga un poquito a raya, al margen, que se le pueda retirar un tiempo, hay una energía que sigue ahí todavía, ¿ok? Y es la energía que explicábamos el otro día, ¿verdad? Vale. Caballo de bastos. Aquí hay muchísima energía con esa persona. Es una energía de fuego, ¿no? Es como... Yo siento que es una persona que... Guau. Que puede estallar en cualquier momento, ¿no? Que estalla en cualquier momento. Que es como que muy... ¿Cómo te explico? Tiene mucho ímpetu esa persona, ¿no? Sus emociones es como que las tiene muy descontroladas. No las controla, ¿ok? Vale. Pero, fíjate. Equilibrio. Viene equilibrio ahí, ¿eh? Mucho equilibrio. Trabajando, ¿eh? Eso sí, trabajando. O sea... Claro, esta persona tiene que trabajar con su sanación. Pero, ¿qué pasa? Que si estábamos viendo que estaba inundada de energías, inundaba tu casa, ese trabajo no se podía hacer. Lo primero siempre es despejar de energías a esa persona y después ya esa persona irá abriendo los ojos y se irá dando cuenta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Por eso siento que tiene que ver con la limpieza, con todo eso. Exacto. Es que aquí se ha derrumbado algo, ¿eh? Aquí se ha quitado algo. Y es un obstáculo. Es un obstáculo, gran obstáculo que había aquí. Y te vuelven a repetir. Esta persona va a hablar. Va a contar. Tarde lo que tarde, ¿eh? Lo vuelvo a repetir. Esta lectura es atemporal. O sea... Y siempre las cartas te hablan de un futuro. De lo que, tal y como está la situación ahora mismo, si tú sigues haciendo eso, lo que va a pasar. ¿Ok? Pero que os lo vuelvo a repetir. Que esto puede ser que lo cuente en un día, en una semana o en un mes. ¿Vale? Pero se está ya viendo un cambio. Se está viendo un proceso con esto, ¿eh? Yo he hecho esta lectura. No sabía ni lo que iba a salir. Y fijaos. Me ha sorprendido. Porque de verdad es que estoy viendo... Estoy viendo aquí que lo que se hizo el otro día ha servido. Bien. Vamos a sacar una última cartita. Carta, mensaje, final. ¿Ok? La era de la luz. Llevas varias vidas entrenándote para esta misión. Mira, qué fuerte. Qué fuerte, pero qué fuerte. El otro día te lo dije. Tú tenías una misión. Y este era tu aprendizaje. Lo que te había tocado lidiar con esa persona. Pues estás preparado. De hecho, vas a tener un aprendizaje con todo esto. Con esta limpieza. Encargándote de estos cambios que tú mismo estás moviendo. ¿Ok? Muchos os preguntaréis, bueno, ¿qué es lo que oculta a esta persona? ¿Qué es lo que...? Pues mira, lo que oculta a esta persona no es simplemente y llanamente más que una herida interior que trae de la infancia, pero que viene de la familia. Yo siento que esa persona puede ser que no se haya sentido querida por alguien. Ojo, no por la familia entera a lo mejor, sino por alguien en concreto. Cuando una persona se cría sintiéndose no querida, se le crea una tristeza interior. Y esa tristeza lleva a un estado emocional, a un estado mental, a un estado energético. Lleva a todo esto que es lo que vimos. Lleva a llamar esas energías, a que esas energías vengan. ¿Ok? También quiero decir una cosita, ¿ok? Porque no recuerdo ahora mismo, pero sí, hubo un mensaje de alguien. Y es que luego lo miré cuando no lo podía responder y cuando lo volví a buscar ya no lo encontraba. Alguien preguntó, ¿puede ser que esa persona sea medium sin saberlo? Sí, puede ser. Claro que sí. De hecho, siento que esa persona, como dijimos en la otra predicción, es medium. Pero tal vez si lo sabe, yo creo que sí lo sabe. Lo que pasa es que a lo mejor es eso mismo lo que se rechaza. O incluso os diría que puede ser que simplemente sea medium, pero no sepa controlarlo. Entonces, claro, también esto es una prueba para esa persona, ¿eh? No os vayáis a pensar que esto es una prueba para esa persona, ¿eh? También, porque es que un medium tiene que pasar sus experiencias, ¿eh? Yo las pasé y os aseguro que fue muy, pero que muy, muy duro. Durísimo. 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 Pero tuve el aprendizaje, aprendí a controlarlo y, bueno, es que si no te lo hacen así, eso es como cuando vas a la escuela, ¿no? El estudio es difícil, pero bueno, aplicándote y queriendo sacarlo adelante, pues al final lo sacas. Así que yo creo que ya nada más que decir lo que trae esa persona es de la infancia, el secreto, bueno, el secreto no, lo que no cuenta, ¿no? Es algo familiar, algo que le pasó con una persona de la familia. En unos casos es eso, que no se sintió querida por esa persona, ¿vale? Y en otros casos, en otros casos, pues es algo que le pasó con esa persona y que todavía no ha sido capaz de contarlo, ¿vale? Tal vez, tal vez, os va a resonar, en muchos casos quizás es una persona que viene del parentesco paterno, ¿vale? O el padre o la figura paterna o alguien de ese lado paterno, ¿vale? Abuelo, abuela, paterna y demás, ¿vale? Con la persona que le pudo pasar algo. Ya sabéis que yo voy canalizando los mensajes según me van entrando, o sea, los voy diciendo, ¿no? Yo voy canalizando todo el tiempo y, bueno, entra mucho mensaje y ya cada uno tenéis que escoger el vuestro. Chicos, espero que esto os haya ayudado, esta lectura también. ¿Seguís limpiando? Claro que sí. Bien, tal y como dije en esa predicción. Y nos vemos, nos vemos muy, muy prontito. ¡Chao!